Si, ya nació mi hijo, Cachetón, ya soy papá Cachetón Tranquilo, que eres loco vos Cachetón, ya nació mi hijo, que felicidad Cachetón Que serio, felicidad, si Y que es, hermanito Oye, me salió un lindo, neguito, lindo ese huevo, así chiquito, así como yo Todo, todo guapetón Cachetón Que bien, felicidades Oye Cachetón, y vos Yo que? Que eres huevo, chuprejo, no cuajas, o que? Hablaría, como que no cuajas aquí, si yo cuajo más que vos todavía No, no, Cachetón, ya, apresuras, porque si no te va a coger la vejez Si, no, Cachetón, ya me voy, tengo que comprar los pañales, ay, no, 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 no La plena, ese man tiene razón, me estoy quedando sin heredero Que no voy a querer tener un lindo Cachetóncito igual que yo No, no, esto no puede quedarse hoy día mismo, hago porque hago ese Cachetóncito Unos momentos después Un lindo Cachetóncito, un Cachetóncito Como que un Cachetóncito, aquí el único Cachetón eres tú No, Lili, yo te quiero decir que, que ya es hora que nos visite la cigüeña Como que nos visite la cigüeña Si, Lili, hombre, que no te gustaría tener un Cachetóncito chiquito Uno como yo, mirando así, con huequitos azulitos, uno chiquito igual Ay, que lindo, quieres tener un Cachetóncito, un hijo Si, 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 si Pues no, está bien que no tenemos para comprar ni la leche para el gato Y ahora quieres un hijo, tú sabes que un hijo es una responsabilidad bien grande Y esa es mi última palabra, no es no No Ay, ya, ahora mi mujer no quiso tener un heredero Ya, sí, con mi mozita, con ella sí voy a tener un Cachetóncito igualito que yo Y si no quiero, le dejo a ella también Soy hola, mi amor, justamente venía buscándote a ti ¿Para qué, amor? Es que quiero proponerte algo muy lindo ¿Qué pasa? Mira, quiero que tengamos un lindo y hermoso bebé, tú y yo Ay, ¿qué tú estás loco? Yo no pienso dañar mi bello y hermoso cuerpo por un hijo Antes agradece que te pare, bola, yo no quiero saber nada de hijos, ahí te queda Oh, no Y ahora, ¿por qué no quedará nadie y quiere tener un hijo mío? ¿Qué será feo? ¿Por qué, por qué no quiero? Lili, Lili, ven, ayúdame, mira, ya estoy a punto, ya nuestro hijo va a nacer, ayúdame ¿Qué, hijo? Yo te dije que yo no quiero ningún hijo Además, si este hijo no iba a ser mío, puede ser del casero de leche No, Lili, este hijo es tuyo No, no, yo no creo que es mío Si quieres que te ayude ahí, mira ahí, viene mi mamá, pídele ayuda a ella Que yo mejor voy a ver unas al menos Sueva, ayúdame, mira, ya van a hacer su ñatito, ayúdame ¿En verdad? Si, su hija no me quiere ayudar, ayúdame Espera, yo no puedo, voy a venir traer mejor a la comadre, yo te vuelvo Ya estoy refugiada No, no, para aquí, para estar sentada aquí Está sentadita Eso, ojalá todavía no se revente la fuente, pero yo vengo viendo a la comadre Ya, Sueva, no se demore Unos momentos después ¡Garra! ¡Ayúdame! 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 Tranquila, amiguita, tranquila Aquí vengo, ayúdame yo también ¡Ay, de santa! ¡Puja, puja! Déngale, déngale A ver, dársela las piernas, no dársela las piernas Vamos a ver si ya está, pues ya Ya mismo, ya mismo, ya está, ya está Ya no tiene pulso Tranquila, tranquila, mami Tranquila Ya le ayudo Vamos a tocarle, a hacerle el tapo ya ¡Ah! Vamos a ver quién está ¡Ya tú estás acercado! ¡Ya está cerca, comadre! Ya está, ya está, si me muerde, ya está cerca ¡Puja, guita, puja! ¡Puja, puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja! ¡Eso es, odre, totre, totre, totre! ¡Puja, puja, puja! ¡Puja, puja! A ver, una, dos, tres, yo la ayudo, yo la ayudo ¡Pues comadre traigo la franelita! ¡Puja, guagua! ¡Puja, guagua! ¡Puja, guagua! ¡Puja, guagua! ¡Ay, quisito! ¡Veme poniendo, comadre! ¡Veme ponemos ya! ¡Dale, dele! ¡Madre, llora! ¡Ya se desmayó! ¡Misita, levante y hasta la guagua! ¡Misita, levante y hasta la guagua! ¡Ahí está el guaguito! ¡Aquí está el guaguito! ¡Aquí está el guaguito! ¡Iguanito, cachetoncita! ¡Misita, está lindo! ¡Sabe qué es! ¡Aaah! ¡Ay, mi hijo, mi hijo! ¡Ay! ¡Ay, eso lo ha sido un fero! ¡Ya sé por qué las mujeres no quieren tener hijos! ¡Lily, Lily! ¡Lily, ya no quiero tener hijos! ¡Aaah!